Han logrado ustedes reunirnos, han logrado que ellos recuerden sucesos, han logrado que ellos bailen sus ritmos, ritmos que se bailaban en ese tiempo, han logrado que ellos en sus espacios conversen, charles, muy bonito, los felicito y muchas gracias. No saben la vivencia, no saben el valor, la vida que se rescata en cada momento con nosotros, muchas gracias. Estamos muy satisfechos con la actividad, ahorita veo que ya nos estamos congregando con más personas y ya nos estamos conociendo en multitud y queremos que esto siga adelante porque está muy bueno, a pesar de que ya ustedes nos están proyectando y nosotros tenemos que dar también para que esto siga más adelante.